Damas y caballeros, le habla a usted, su mejor director de operaciones, Eddie La Maravilla Colón. Rey González, yo sé que usted tiene la oportunidad por el Campeonato Universal, pero el 24, porque tú te vas a tener que enfrentar al señor Depressor Juan Gilbert y el que gane en ese encuentro va a oficialmente ser el primer retador por el Campeonato Universal. He dicho yo, palabras con luz, alaba lo que vive.